¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, había que continuar por aquí Puto nivel de agua, tío Todo el mundo los odia muerte y yo no soy menos Vale, parece que no viene ninguno ¡Sí, sí viene uno! Vienen dos, de hecho Lo malo es que ahora nos vamos a tener que gastar puntos En un arma que necesitamos obligatoriamente Y me da por culo Tener que gastarme puntos obligatoriamente En un arma que solo vamos a utilizar en el puto nivel de agua Y que no vamos a volver a ver Uf, le he tenido que stunear porque si no Me enganchaba el cabrón Vale, vamos a coger esto Porque vamos a tener boss dentro de poco Vamos a tener boss dentro de poco Y vamos a tener que ir bien de curaciones Vale, pasamos por aquí Y nos dan bonificación de no daño Más 11.600 17.600 Ahora parece que estoy jugando un poquito mejor Y aquí vamos a comprar el arma que es obligatorio Es obligatorio comprarla Vamos a comprar arma Es básicamente Pone ahí que es el arma más poderosa de Bajo el agua y tal Pero es que Aunque no la quisiéramos La tenemos que comprar Porque tenemos que destruir un pilar con ella Estoy perdiendo mucho tiempo Vamos a gastar un poquito más En comprar algo más de munición Porque nos va a hacer falta Con 50 Yo la otra vez fui con 200 Porque también desperdiciaba mucho los puntos Ahora voy con 50 Y espero hacerlo bien Aparte Para el boss Nos va a ser muy necesario Llevar esto Vamos a coger aquí el archivo Y vamos a bajar Como siempre ya sabéis No estoy grabando O sea que si el boss me mata Tendría que empezar Desde el principio Por lo cual sería un riprun De la hostia Pero bueno Vamos a continuar por aquí Y tengo Tengo los ojos ya en la mierda De no pestañear Gente Tengo los ojos en la mierda De no pestañear Vamos a ver Bien, 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 bien Ahora que me aparecerá Otro por detrás Seguramente Vale, todavía no ¡Sí! ¡Mierda! Este me va a dar Hostia, que falso eso Que falso eso Ah, vale Y ahora me trae trasporto hacia Y eran dos Joder Vale, voy a sudar del otro Pasando No me llevo la bonificación De no recibir daño Por la cosa esa falsísima Pero bueno Está bien igualmente Vamos a continuar avanzando Porque necesitamos Ese objeto que está ahí arriba Ese que le veis en el cadáver Es lo que tenemos que coger Vale, perfecto Y por esta puerta Como me pican los ojos Del sueño que tengo Vale, vamos a continuar En este puto nivel de agua Y esta es la parte más abierta Aquí De esos agujeros que veis Como el de la derecha De ahí van a salir Los cocodrilos ahora Como el de la derecha O como el que vamos a ver Justo un poquito más adelante Ahí debería haberle dado Joder Vale, perfecto Creo que voy a aprovechar Para curarme Porque no me fío Aparte Tenemos todo esto lleno Y vamos a tener que coger Luego la cura de arriba Si lo tenemos lleno No vamos a poder hacerlo Vale Recordaba que salía por ahí Pero parece que me he precipitado Un poco Vale Seguimos avanzando Por aquí Y vamos a tener que coger Esa cura también de ahí Por aquí creo que solo estaba La cosa O sea Por aquí En esa puerta de ahí Solo había una Para guardar Y Un ascensor Que no lleva a ningún sitio Teníamos que hacer algo por aquí Si no recuerdo mal Igual estoy perdiendo el tiempo Creo que estoy dando Toda la vuelta para nada Si He dado toda la vuelta para nada Creo que había que Triggerar el boss primero O algo así Y estoy recibiendo daño Para nada también Pero bueno Vale Voy a Curarme Mierda Estoy perdiendo mucho tiempo aquí Y ahora si que puedo coger Ah vale No Tenía que subir Por donde estaba el medkit Ahora si que puedo coger El El medkit Porque tengo espacio y tal Estoy gastando mucho Muchos Muchos torpedos De gratis Ahora Por la puerta Creo recordar que era inútil Todavía pasar hasta que Activemos un ascensor Que había dentro Así que Vamos a hacerlo como yo lo recuerdo Aunque puede que esté perdiendo Mucho tiempo Y vamos a ir por aquí Vale A la derecha A ver si tengo espacio Para coger esto Espero que sí Y aquí Cuidado con los controles Que engañan Casi me tiran Vale Si que tenía espacio Mierda Me van a Me van a Me va a tirar Si me da Me tira Uff No se porque he hecho eso Vale Perfecto Luego continuaré Hacia la otra parte Porque creo que había Un medkit Ah no Si tengo que ir Hacia Joder Lo estoy haciendo mal Tengo que ir ahí De primeras Vale Perfecto A ver si no me tocan Mucho los cojones Esta zona Vale Hacemos el salto Y vamos a coger El Esto Vale Enamigo Esto es Por lo que es Obligatorio Comprar este arma Porque tenemos Que destruir Este pilar Y este pilar Que yo sepa Solo se destruye Con este arma O sea que ya Nos lo ponen Obligatorio Comprarla O sea que Tenemos que Gastar Un montonazo De puntos En un arma Que solo sirve Para una zona O sea A mi no me hace gracia Al menos Pero bueno Vamos a continuar Por aquí Y Dentro de poco No debería quedar Tampoco demasiado De esta zona El boss Y un poquito más Vale Activamos el ascensor Y ya si que podemos Ir a la otra zona Vale No me dejan salir De aquí Ahora No Mierda Eh Me he caído Sin querer Y tenía que coger Primero la tarjeta Lo bueno es que Ahora Ostias Uff Lo bueno es que El ascensor Ahora está Operativo Y tal Pero Pierdo mucho tiempo Entre que subo Otra vez Y tal En fin Vamos a coger El objeto Porque es el objeto Por el que habíamos venido Esa llave Que no era una llave Era Si De hecho si que era una llave Ah no Vale El enchufe Coño Esto era Lo que necesitábamos Para la zona De antes Es meterlo En una zona De control Osea Toda esta zona Es solo para Coger ese objeto Y ahora Tenemos que volver A la zona Por la que he dicho Que solo había un ascensor Que tengo que mirar El mapa Vale Es por Es por adelante No me hace falta Mirar el mapa Ahora Vale Vamos a ir A esa zona Que nos Con la puerta Que nos habíamos saltado Porque dije que no Serviría para nada Todavía Hasta que cogieramos Este enchufe Y Y activábamos los ascensores Cosas que hemos hecho Así que Enemigo Así que Ya podemos ir Y Se va A activar La escenita Al boss Y me está sonando El despertador Llevo Vale Por el despertador Llevo Hora y media De grabación Osea que me quedan Dos horas Para pasarme el juego Yo creo que voy bien De un momento Vamos a ver si no Ahí sale uno Ah joder Que mal Vale Perfecto Uf Que hijo de puta Vale Vamos a ver si consigo ya Rápido Antes de que De ahí va a salir Otro seguro Boom Venga Vamos rápido ya Por aquí Y voy a aprovechar A ver si me da tiempo Aunque sea Destapar la botella Para la siguiente puerta Voy a ver Vale Destaparla me ha dado tiempo A ver ya no Aquí Voy a recargar El Nuestro arma principal Siempre me equivoco Como veis Hice bien en comprar Hasta Hasta las 50 No es Mucho Osea No es No voy sobrado Demasiado sobrado Pero tampoco voy Demasiado justo Pero ahora vais a ver Para lo que tenemos que utilizar Esta arma Vale Pasamos por aquí Vale no Eh La he jodido La he jodido Esto Eh Osea Tenemos que hacer Todo el camino hasta atrás Eh Meter el enchufe Y luego Venir aquí Osea que Acabo de perder Como unos 10 Minutos 5 10 no Unos 5 minutos De De avanzar Porque Claro Tenía que meter Se me había olvidado Que Que Bueno El tiempo que hemos ahorrado Sabiendo que no tenía que ir por aquí Por el que hemos perdido Yendo Cuando no tocan Osea Primero tengo que meter El enchufe Para que se abra Esa puerta Y luego Ya si que puedo ir por ahí Vale Bueno pues vamos a retroceder Va a ser mucho rato Volviendo Porque luego tenemos que Osea tenemos que hacer Todo esto hasta el principio Y luego Volver a donde estábamos Osea Va a ser un poco de rato Ahí con los Cocodrilos de los cojones Tocando las pelotas Vamos a tardar mucho más Pero bueno Es lo típico Del puto nivel de agua Que jode Porque jode infinito Es un coñazo En plan Vas lento Los enemigos Maniobran mucho mejor que tú Lo típico Vale Vamos a ver Si lo puedo hacer Rápido 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 Se me había olvidado Que aquí había enemigo Pero bueno He estado rápido con Con el arma secundaria Porque hostia Había dos Y yo arrasándome lo juego Me cago la puta Había puto dos Ya me voy a tener que tirar A un medkit Aunque Habéis visto que No he comprado prácticamente Nada de De medpacks Lo llamo medkits No sé por qué Por el PUBG supongo No he comprado Prácticamente Nada más que dos Medpacks En todo lo que llevo De juego Y aún así Con los que nos Vamos cogiendo y tal Y eso que al principio Me dejé uno Vamos a full De curaciones Ahora perderemos Algunas con el boss Y tal Pero aún así No No vamos tampoco Muy faltos De No me han dejado apuntar No vamos muy faltos De curaciones Uff No vamos así De